Baúl de los recuerdos En esos campos de la serranía Me hago de suelo donde yo nací Donde se alzan sauces junto a chozas Vigilando un río Donde se alzan sauces junto a chozas Vigilando un río Guardo la esperanza de volver a tu lado un día Y de nuevo quiero yo sentir mi pecho latir Con gran alegría, linda patria mía Añorando vivo ¡Gracias!